Música Como no he podido salir de calcería Decidí intentar hacer un poco de pesca Pero parece que el tiempo no está a mi favor Ya que creo que está un pequeño huracán Y pues aquí está la lluvia Está el sereno y pues el río va crecido Vamos a estar realizando videos de pesca Un poco de pesca Y pesca con resortera también Así es amigos Vamos a realizar pesca con caña Y pesca con resortera Solamente que ahorita que mejore tantito el tiempo Vamos a estar realizando eso Ya me encargué artículos para la caña Y para la resortera me encargué unos mini jarpones de pesca Pero pues mientras aquí les voy a enseñar Por si no No los pueden conseguir Les voy a mostrar como hacer los caseros Funcionan de la misma manera Pero la calidad es menos Yo hice uno Así miren Hice uno Con punta plana Es un poco más complicado de hacer Pero no es imposible Solamente tienen que martillarlo Y con un mototool Un dreamer De los pequeños O si no Este con una cegueta Pero les voy a mostrar Una manera más sencilla De fabricarlo Esto solamente fue de prueba Pero Es más complicado Pero les mostraré La forma más Para hacerlo más Más sencillo Con pocas herramientas Consíganse Aquí una Una varilla como esta Esta la agarré de un rodillo viejo Un gendo De un rodillo Puede ser una Un alambrón No me acuerdo Que grosor es Pero no es tan Va a ser como unos Unos 5'16 Ajá 5'16 de ancho Y de largo La vamos a dejar como unas Unos 14 centímetros Unas No sé 4 pulgadas Así que vamos a A sacar la primera punta Que puede hacer Para que atore Aquí lo de la resortera Las ligas Así que vamos a darle Vamos a ayudarnos Con una pulidora Si no tienen pulidora Pueden hacerlo Con una lima Pero La pulidora Pero más rápido Es una pulidora La pulidora La pulidora La pulidora Gracias por ver el video. Ya está, miren. Ya está aquí. Ahora simplemente vamos a marcar donde vamos a hacer otro corte. Ahora con una cegueta. Ahora simplemente hay que empezar a cortarla acá. Yo lo hice con el Dreamer. Es un mini pulidora con los disquitos pequeños. Pero si no tienes esa herramienta puede servirte una cegueta. Vamos a hacerlo. Lo van haciendo hasta conseguir. Un minuto. Un minuto. ¡Gracias! Yo quedo No enfoca bien acá Ahora solamente hay que lijar con la lima ¡Ay! ¡Eso es épico! ¡Suscríbete! Ahora bros lo que sigue es poner aquí lo que es el hilo para amarrar la línea y lo vamos a hacer de esta manera, bueno yo lo hago así, vamos a, se lo va a aplicar algo rápido porque es realmente sencillo, vamos a dejar un pequeño, así, este lado, les voy a enseñar como, agarren un poco de hilo, ya voy a agarrar este de cáñamo que es muy resistente y vamos a empezar a aquí enrollarlo, así, de esta manera, hay que irlo apretando bien, la misma presión del hilo va a hacer que esto se sostenga bien. Lo cortamos, ahora vamos a cortar las partes sobrantes de lo que es este hilo de cola de rata así le llaman por aquí, cortamos, Ahora por aquí, que se sostenga bien, vamos a echarle un poco de cola loca como la llaman aquí, Ahí está bros, así ya tenemos un dardo para pesca, ahora solamente tienen que amarrarle la línea, siempre usar estos carretes, vamos a realizar aquí unas pruebas de tiro, vamos a ir a una pequeña laguna, un río más bien, y les voy a mostrar como funciona, Bueno, aquí no puedo mandarles saludos a todos, pero voy a mandarles en especial aquí a mi amigo Jimmy Updoors, que me sugiere que haga videos de pesca, claro que sí carnal, se van a venir esos videos de pesca, vas a ver que sí, Y aquí quiero agradecerle a mis carnales, quiero dar un agradecimiento especial aquí a mis amigos de carnales de la caza y la pesca, por regalarme esta bonita caña, Mira, por ahí para que veas mi amigo Jimmy, si vienen sus videos de pesca que también quieres, aquí ya me estoy preparando, Gracias por la caña amigo de carnales de la caza y pesca, muchas gracias la verdad, se los agradezco, Miren, esto he preparado aquí, por si no los conocen les voy a dejar aquí en la descripción su canal, Visiten los amigos carnales de la caza y la pesca, y créanme que, no, esos carnales, no hombre, son buenísimos para la pesca, Se los recomiendo, vayan a visitarlos, y también sigan aquí mi amigo, el mexicano RM, también muy buen pescador, La verdad los admiro, y ellos son los que me van a estar apoyando aquí en los consejos de pesca, Carnales de la caza y la pesca, y el mexicano RM, son los que me van a asesorar en la pesca, Bueno, vamos a, a darle aquí con la demostración del dardo, ¿Qué tal camaradas? Aquí les iba a hacer un pequeño video de pesca con resortera, Pero, como llovió anoche muy fuerte, ahorita el río está, el agua está turbia, Y no se pueden ver los peces, miren para que venden de lo que les hablo, Miren, está muy turbia, así que no voy a ver, no voy a poder ver nada, Pero les voy a, aquí a mostrar unas tiradas con la resortera, y les voy a enseñar como, Como la modifique para poder pescar, así que, vamos a darle, Bueno, pues aquí algo rápido compañeros, aquí lo que he hecho es conseguir un carrete de hilo como este, de botón, Y la resortera, le modifique las ligas, aquí el punch, le hice aquí un punch improvisado, Y, vamos a ver, aquí está, siempre hay que apretar el botón, Y, vamos a, a ver si le logro dar a, a ver si no se hunde, Se hundió, bueno, una prueba, Ahora jalamos, Aquí viene el dardito, Totalmente casero, Aquí está, Aquí viene, que hay huellas de mapache, Pero hay buena relación a la casería de mapache, Ahí va el nuez, Ahí se está otra vez, Oh, Creo que se hundió el bote, Solo fue un rozón, Pero, Ya vieron, Ahí va la idea, A ver si está funcionando, Muy bien hasta ahora, A ver, a ver, Oh, si le di, Miren, Les digo que si les interesa saber como hice este pequeño invento para pesca, Déjenmelo en los comentarios, Les digo que hoy no pude realizar este pesca, Porque miren, A la noche vino una tormenta fuerte, Y pues la verdad el agua va revuelta y ahorita no se pueden ver, Pero, Déjenme en los comentarios, Y les enseño mientras como fabricar el dardo, Y pues, Vamos a esperar que, Que practique un poco más para hacer la pesca, Porque les digo que, Hay que, Hay que sostener bien, Este tipo de, Instrumento, Ya que, pues, Este, Si uno agarra mal la pescordera, Se puede, Puede ser peligroso, Igual yo ahorita no, No les recomiendo, Que lo lancen, Así como lo estoy lanzando yo, Yo ya tengo bastante práctica, Pero a veces, Es mejor usar protección, Así que voy a, Tratar de inventar una especie de guante, O lo voy a comprar, Mejor dicho, Y pues ya, Pero ya, Ya está, Si funciona la idea, Ya, 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 Gracias por ver el video.